Ni Caín Velásquez ni Fabricio Verdun estarán presentes en el evento 196 de la UFC que se llevará a cabo en Las Vegas el próximo 6 de febrero. El primero en anunciar que se retiraba del evento fue el México-americano Caín Velásquez, que perdió el título mundial de pesos completos precisamente ante Verdun en el UFC 188 que se llevó a cabo en la arena de Ciudad de México. En aquella pelea se vio un Caín fuera de forma y que llevaba más de un año sin pelear por una lesión, situación que aprovechó el brasileño para terminar el combate en el tercer round por medio de la sumisión con una guillotina y dejar callado al público asistente a la arena México que no daba crédito de lo que sucedía en el octágono. Caín no tuvo que esperar mucho tiempo para que se anunciara la pelea de revancha, donde el peleador México-americano tendría la oportunidad de recuperar el título de campeón mundial. El 12 de agosto del año pasado, la UFC anunció el cartel del evento 196, donde se anunciaba con bombo y platillo la revancha entre estos dos grandes de las artes marciales mixtas. Los boletos se agotaron y el pago por evento tuvo una gran demanda, pues esperaba que para este combate Velásquez llegara con la mejor preparación de su carrera y recuperar el título y el lugar del mejor peleador de pesos pesados de la UFC. Sin embargo, a escasas semanas de que se llevara a cabo el evento, el pasado 24 de enero, Dana White, presidente de la UFC, anunció en su cuenta de Twitter que Caín se lesionó de la espalda, por lo que se retiraba de la pelea de revancha ante Verdun. Velásquez, en su cuenta de Facebook, ofreció disculpas a sus seguidores, diciendo que se merecen ver a un Caín lo más cercano al 100%. También tuvo palabras para Verdun, en donde le dice que lo respeta como peleador y como hombre y que espera pronto volver a competir con él. Hoy por la mañana, Fabricio Verdun anunció a un periódico de circulación nacional que también se retira del evento 196 por una lesión en el pie. Con esto, el evento estelar se viene abajo y deja un mal precedente para este deporte que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años a nivel mundial. Sin embargo, con el retiro de Velásquez y Verdun, muchos aficionados están decepcionados, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenas.